¡Corazón! ¡No, aúpa no, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Mirá, Toby, mirá! ¡Mirá, Toby, mirá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Mirá, Toby! ¡Mirá, Toby! ¡Mirá, Toby, mirá, vení! ¡Sacalo de la bolsa! ¡Sacalo boludo! ¡Sacalo de la bolsa! ¿Un saludo del fin de año? ¡No, no! ¡Preisario que el 2016, la con todo! ¡Vamos!